Como líderes en la gestión integrada de gastos y viajes, sabemos lo importante que es ayudar en los viajes de negocios con herramientas modernas y eficaces. Por eso hemos trabajado en rediseñar la plataforma de reservas online Concur Travel con una nueva experiencia de usuario moderna, contenido sólido y soluciones inteligentes. Empecemos con la reserva de un vuelo. Una función de búsqueda más clara ofrece a los viajeros de negocios una experiencia de planificación más intuitiva y un proceso de reserva ágil como para los viajes personales. Los resultados muestran una amplia gama de tarifas y opciones para todas las aerolíneas de ese mercado. Existe una gran variedad de opciones de filtro. En este caso, filtra por la aerolínea preferida y elige las opciones de tiempo, precio y asiento que mejor se ajustan al viaje que deseas. Las notas sobre emisiones de CO2 pueden ayudarte a escoger las opciones que cumplan tus objetivos de sostenibilidad. Previsualiza la disponibilidad de los asientos, de clase business, premium o económica. Al lado se muestran los detalles y servicios de cada opción. Puedes ver con más detalle los servicios y las tarifas. Con un solo clic tendrás más detalles e imágenes sobre tu experiencia a bordo y sobre el producto. Al seleccionar la tarifa elegida aparecen opciones para el vuelo de vuelta. Esta incluye una maleta facturada. Haz clic y en comprobar y reservar podrás seleccionar los asientos. Te piden añadir los datos de viajero frecuente y de seguridad si no están ya en el sistema. Y reservas. Veamos las opciones para el hotel. En nuestra nueva página más intuitiva verás las opciones de hotel, precios por habitación, un mapa interactivo rediseñado y la posibilidad de ver fotos de cada hotel. La información sobre sostenibilidad se destaca en la parte superior derecha y las políticas de cancelación aparecen al revisar la disponibilidad. El proceso de pago es sencillo y similar al de reserva de vuelos. A continuación, al pasar a reservar un coche, verás que la interfaz te resulta fácil de usar. Indica los lugares de recogida y devolución. Puedes elegir fácilmente uno fuera o cerca del aeropuerto, las fechas y, si es posible, la entrega y recogida. La búsqueda muestra las opciones disponibles con las preferencias y tarifas corporativas de tu empresa y además te permite filtrar por opciones sostenibles, como coches eléctricos o híbridos. Otra gran novedad es el mapa, donde puedes desglosar por zonas urbanas para seleccionar lugares de alquiler. Revisa tu selección y reserva. Ahora veamos las mejoras para dispositivos móviles. Las experiencias web y móvil de Concur Travel están evolucionando a la par, ya que damos importancia a la paridad. Puedes buscar por aeropuerto o por ciudad. Esta es una nueva función que los usuarios han pedido. En los resultados de la búsqueda, haz clic en Ver más vuelos para más resultados o filtra por número de escalas, tarifa, horarios de salida y llegada, servicios o clase, entre otros. Ve los detalles y servicios disponibles. La selección de asientos está disponible tanto en web como en dispositivos móviles. En la página de detalles, puedes comprobar la información del viaje, incluida la política de equipaje. Agregar un nuevo método de pago es otra función nueva al tratarse de campos personalizados que puede configurar tu empresa en información adicional. Tras aceptar los requisitos y confirmar el vuelo, una nueva función te permite añadir coche u hoteles a un viaje ya existente. Las fechas se rellenan automáticamente según tu vuelo. Los mismos filtros están disponibles en la búsqueda de hoteles, como ya vimos en la web. También verás que el icono de sostenibilidad y el mapa están disponibles. Filtra por servicios de marca y sostenibilidad, entre otros, y acota los resultados en función del precio. Los alojamientos sostenibles tienen certificaciones en la pestaña de detalles, como esta certificación de tres hojas verdes. Incluye fotos mejoradas en la búsqueda y la reserva es más sencilla e intuitiva. Como vimos, al reservar un vuelo en la parte de revisar y reservar, hay campos personalizados para la política de cada empresa. Puedes finalizar aquí tu reserva o añadir un coche de alquiler. Las fechas para el coche se indican automáticamente según el vuelo elegido y también puedes buscar por ciudad. Como en la web, los resultados se pueden ver en una lista y en el mapa. Ordena los resultados por distancia, cumplimiento de políticas y precio o empresa de alquiler preferida, y filtra por híbrido o eléctrico. Ahora, con los campos personalizados para el cumplimiento de políticas, tu empresa puede añadir más detalles antes de confirmar todo el viaje, vuelo, hotel y coche. Gracias por descubrir con nosotros la nueva herramienta de reservas online con Courtravel. Queremos ayudarte a que la planificación, la reserva y los gastos de tus viajes sean más intuitivos. Logra un mayor cumplimiento, eficacia y soluciones adaptadas a tus necesidades. Esto es solo el inicio de muchas mejoras en los viajes que estamos deseando compartir contigo próximamente. Los viajes de negocios han cambiado, y nosotros también. Gracias por ver el video.